Pensando en usted y en su bienestar Hola amigo, ¿qué tal amiga? ¿Usted cree en la suerte? ¿Ha tenido buena suerte? Un hermoso caballo bajó de las montañas y fue a refugiarse en el establo de un anciano Todos los vecinos vinieron a admirarlo y felicitaron al anciano por su buena suerte El hombre con calma respondió, buena suerte o mala suerte, ¿quién puede saberlo? Esto es Una Luz en el Camino Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón Con el licenciado José Plesia Al día siguiente, el bellísimo caballo abandonó la granja del anciano y regresó a las montañas Al enterarse, los vecinos dijeron, ¡qué mala suerte! El anciano nuevamente respondió, ¿mala suerte o buena suerte? Vaya a saberlo Amigo, amiga, ¿cómo piensa usted ante situaciones semejantes? Una semana después, el hermoso caballo regresó a la granja del anciano Trayendo consigo a una manada de caballos salvajes Los vecinos no podían creerlo y nuevamente le expresaron al anciano su admiración por tener tan buena suerte El viejo chacarero replicó con la misma frase ¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién puede saberlo? Tiempo después, el hijo del chacarero Quiso domar a uno de los caballos Pero fue arrojado al suelo fracturándose ambas piernas ¡Qué mala suerte! Dijeron sus vecinos Y no se hizo esperar la misma respuesta del anciano ¿Mala suerte o buena suerte? ¿Quién puede saberlo? Días después, el ejército entró a la aldea Reclutando a todos los jóvenes para la guerra Pero el hijo del chacarero no fue llevado por tener las piernas rotas ¿Se imaginan qué contestó el anciano cuando sus vecinos fueron a felicitarlo? Sí, muchas veces, lo que a primera vista parece un problema Puede ser una bendición disfrazada Y lo que a priori parece un momento de buena suerte Puede terminar siendo negativo Amigo, amiga ¿Podremos hacer algo para que nuestra suerte mejore? ¿O simplemente debemos aceptar los caprichos del destino? ¿Usted cree que nuestra preparación, nuestra actitud, esfuerzo y perseverancia pueden ayudarnos? Yo creo que sí Pero a veces no es suficiente Sin embargo, puedo recibir ayuda sobrenatural Pues Jesús dijo que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y agrega al proverbio bíblico La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿Permitiremos entonces que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino? Si este tema ha sido de su agrado Tenemos un valioso complemento de este programa El curso por correspondencia titulado Encuentro con la vida Es totalmente gratuito Esta es nuestra dirección Casilla de correo 2020 Código postal 1000 Buenos Aires O si lo prefiere Llámenos gratuitamente al 0800-555-0201 Agéndelo 0800-555-0201 Y si lo desea Solicite además el hermoso libro Viva con esperanza Es un obsequio para usted Gracias por su atención Será hasta nuestro próximo encuentro A la misma hora de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!